Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un preguntas y respuestas Deje un whatsapp por twitter Y me habéis enviado un montón de preguntas Es algo que me pidíais ya muchísimo Que subieron preguntas y respuestas Que haría muchísimo que no lo subía Y bueno me habéis enviado un montón Y he cogido las más interesantes Vale Y bueno el mejor de mi casa nos pregunta El tema de directos no que como va el tema de los directos Si voy a hacer más directos Que paso con el último directo y demás Seguramente es lo que quiere saber Por ahora Estoy buscando un método para que no me tire la conexión Como ya sabéis me conecto En una lobby en PS3 y bueno Hay tools que han hecho de pago Y demás que lo que hace es que Te saca La ID del jugador y la IP Y bueno pues a IP luego me la tiran Y me tiran el directo Vale Pero solo me lo tiran un segundo Porque tengo un router Que trae protección contra D2 Pero en el segundo ese Pues lo que pasa es que Se me cae el directo Vale Porque es un segundo de que no hay conexión Y se me cae Entonces estoy buscando algún método Hay métodos en el que conectas la PS3 al PC Y luego te conectas a una VPN y demás Pero es que la conexión de esas VPN Son como unos servidores privados No tiene la suficiente potencia O sea la suficiente internet Como para hacer un directo Vale Entonces además tiene ping Y a veces hay como unos pequeños cortes Y demás Y un directo pues no se vería bien Y pues a lo mejor habría un poquito de lag Entonces es algo que estoy investigando Porque como ya sabéis Siempre hay subnormales Que intentan joder Y cuando te metes en una lobby Muestras tu IP Entonces es una rayada mental A ver si lo consigo solucionar Porque yo quiero hacer directos Dar dinero O hacer algo con vosotros Porque me gusta la interacción esa que hay en los directos Iván me pregunta ¿Cómo es el menú de PS3 que estás creando? Un saludo crack Vale Bueno Es algo que me habréis preguntado muchísimo Por el hashtag que dejé Y por ahora O sea estoy creando el mod menú Como ya dije por Twitter Y pues una foto y demás Bueno pues ahora mismo me estoy centrando En mejorarlo Añadirle nuevas opciones En la protección contra modders He añadido antifreeze He añadido un montón de protecciones Y tengo que añadir un montón más Y aparte estoy arreglando bugs Ahora por ejemplo tengo un bug Con la munición infinita Que se activa Pero como que a la vez Se enciende y se apaga Automáticamente Y bueno pues Por eso va un poquillo más lento el menú Y tengo que arreglarlo Para que se quede como activado Y no se esté desactivando Y activando todo el rato O sea que esos tipos de bugs Los tengo que arreglar Antes de sacar el menú Aparte quiero añadir un montón de opciones más Antes de publicar el mod menú Que por cierto también Los que me vais a preguntar Si va a ser gratis o de pago Va a ser totalmente gratuito Para vosotros ¿Vale? Es algo en lo que estoy trabajando Para vosotros Totalmente gratuito ¿Vale? Ese goodby Ese good to be O algo así Me pregunta ¿Cuándo estará lista Tu aplicación? ¿Vale? Este chaval me contactó Bueno es irónicamente Me contactó Y me dijo que Si Me podía hacer una aplicación Para Play Store ¿Vale? Y bueno pues el chaval Está creando una aplicación Del canal Para Play Store En la que te notifique De los vídeos Y un montón de cosas más Así que también Muchísimas gracias Que esté creando Este tipo de cosas También Alejandro Ramos Me pregunta Cuéntanos Cómo te introdujiste En el mundillo Del modi Y me gustaría ayudarte Con la página web Y ser colaborador Tuyo Es algo que me preguntáis Muchísimo ¿Vale? Cómo colaborar Con la página web Actualmente No necesito A nadie más Que me ayude Con la página web Porque Es que no hace falta Nadie más Y cuando me haga falta Alguien más Pues lo pondré por Twitter Y ya pues Contactaré con alguno De vosotros Y cómo me introduje En el mundo del modi Pues simplemente Necesitas una PS3 pirata Leer mucho Investigar Y probar muchas cosas Hasta que pues Vayas más o menos Entendiendo Cómo va este mundillo ¿No? NatGo me pregunta ¿Soñabas en llegar A esto? Tener tantos subs Una página web Y trabajar De esto Cuando empezaste En YouTube Eh... Saludos de Argentina Un saludo tío Y bueno Eh... Bueno a ver Yo cuando empecé en YouTube Como ya sabéis Yo subía vídeos Para mis amigos Y demás Y bueno Soñar Con tener Eh... Más de 30.000 suscriptores Una página web Que en esos tiempos A mí eso Me sonaba chino ¿No? Una página web ¿Qué cojones? Y trabajar de esto Bueno Eh... Para trabajar de YouTube Necesitas Eh... Muchísimos suscriptores En plan Un millón O muchísimas visitas En plan 500.000 visitas Por vídeo O muchísimas visitas Para poder vivir de YouTube O sea Yo no vivo para YouTube Esto a mí no me da Casi ni para Pipas ¿Vale? Y eh... O sea Es increíble Es increíble Que llegues a tantos De nada A tener un Bueno Más de 30.000 suscriptores La verdad es que es increíble ¿No? O sea Por ejemplo El último evento que fui Me pareció increíble Cuando la gente Bueno Varios chavales Me pidieron una foto Y es como Tío O sea O sea Pídele fotos A los youtubers Que hay por ahí Que tienen millones de suscriptores O sea Yo soy un don nadie ¿No? O sea ¿Qué cojones me estás contando? Ni que fuera aquí famoso Yo soy uno Uno más que tú Que por ejemplo Viene al evento A yo que sé A hacer también fotos con youtubers O a jugar a juegos Y demás Pero no sé Que la gente Pues a lo mejor me pidiera fotos Y demás Pues me pareció Muy raro ¿No? O sea Que la verdad es que me gustó bastante Pero yo que sé Es como ¿Qué cojones estás haciendo? Chaval con tu vida Vete por ahí Pero no La verdad es que Os lo agradezco bastante Una de las preguntas Más interesantes De estas preguntas y respuestas Nos la hace Víctor Y me dice ¿Hasta cuándo piensas estar en YouTube? Como ya sabéis Yo estoy estudiando informática Y es a lo que me quiero dedicar No me quiero dedicar a YouTube Esto lo hago más por hobby Por entretenimiento Y Cuando me salga un trabajo bueno De informático y demás Pues seguramente tenga que dejar esto Porque me sea incompatible O a lo mejor seguir con esto Y subir vídeos los fines de semana O un vídeo o dos vídeos Los fines de semana O algo así por el estilo Todavía no lo sé Y bueno Pues no lo sé sinceramente O sea Me jodería muchísimo a lo mejor Que el año que viene Tenga que dejar YouTube Porque me salga un trabajo buenísimo En una empresa buenísima Y demás Que no se puede rechazar Por ejemplo Sea Microsoft O Apple O alguna empresa así Pues la verdad es que No lo sé No, no, no lo sé A compañeros míos Ya le han llegado Ofertas de trabajo En empresas bastante buenas Así que pues No lo sé Sinceramente Me jodería muchísimo Dejar YouTube Porque me salga alguna oferta El año que viene Porque seguramente salga La PS4 pirata O algo por el estilo Y eso pues Daría mucho Mucho Contenido al canal ¿No? Entonces todavía no lo sé O sea Por ahora Yo me siento súper a gusto Aquí en YouTube Es algo que me encanta Y por ahora Pues Por ahora Me quedaré por aquí Y a ver Qué pasa en un futuro Manu Hacks Me pregunta ¿Cuándo le darás Más amor Al Power 7.1? PS3 o Xbox 360 En temas De modis Saludos Desde Chile Cabrón Gracias por lo de Cabrón Eso es en plan La pregunta Y luego hay El típico regalo Que te meten De relleno ¿Cuándo le darás Más amor al Power? Pues La verdad es que Tiene un error El Power Desde sus primeras Versiones Y bueno pues Es un error Que Pues que nos conseguimos Colar Y lo sacamos Crackeado Básicamente Entonces Ya pues Lo ha parcheado Y ese error Ya no está Entonces tienes que Buscar otro Y a saber La seguridad Que me acabará metido Porque tampoco He investigado mucho Porque tampoco Me importa Ya mucho He sacado el 6.2 Ya lo tenéis ahí Para probarle Y bueno pues Ya lo tenéis ahí PS3 o 360 En temas De modding Claramente PS3 Porque en Xbox 360 Te varían muchísimo Pero Pero Tengo que deciros Que seguramente Me pirateé La Xbox 360 Tengo una Xbox 360 Aquí Muerta de risa Desde hace un montón De años Y hay un montón De mod menús Y cada día Sigue saliendo Un montón más De Xbox 360 Y bueno pues Me gustaría Subir algún mod menú De Xbox 360 Al canal Entonces Pues seguramente Me la pirateé En los próximos días Vale Y bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Que reventéis el botón De like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas